Hola, saludos, bienvenidos a tu canal Gerardo Finanzas. Vamos a hablar de Seymour, de lo que ha pasado en la última semana. Hola, ¿qué tal a todos? Saludos, bienvenidos a tu canal Gerardo Finanzas. No soy analista financiero, esto no es un análisis financiero. Y vamos a hablarle qué está pasando con Seymour, si ha habido alguna noticia, si no, y todo lo que está pasando para mantenernos informados. Y además contestaré varias preguntas que tienen varias personas sobre Seymour y así pues para mantenernos informados. Y recuerde que usted puede siempre tomar su decisión con sus inversiones. Yo cumplo con mandarte la información, ya que si no tenemos la información, pues estamos con nuestras inversiones a ciegas. Y eso es lo que nos queremos. Mira, bien importante, pues Seymour en la semana pasada lanzó su web 3, casi ya van alrededor de dos semanas. Y vemos cómo se ha mantenido básicamente en cuestión de económico bastante lineal. Ayer tuvimos una bajada de casi un 2, 3 por ciento, pero todo el mercado se fue abajo también ayer. Así que hoy hemos vuelto un poco a subir. Por otro lado, pues continuando con lo que le estaba diciendo, lo de la web 3 de Seymour y su página bastante elocuente. Que se ve aquí desde su página. Me parece bastante enalbía también su video que habla de cuáles son las soluciones que ellos están trayendo con esta nueva tecnología. Y en un ambiente de web 3, pero enfocado también a lo que es eco, eco friendly. Este es un programa básicamente de trabajar con lo que es la tecnología en un ambiente naturalista, un ambiente de conservar el ambiente, un ambiente literalmente de reconstruir para futuras generaciones. Así que eso me parece súper interesante que tengamos como esta plataforma, dejándonos llevar exactamente de cómo se vería esto de la web 3. En otras razones importantes, pues básicamente se ve muy bonito y tiene muchos colores y la cosa se ve bastante interesante. Todavía no está muy claro, muy específico de cómo va a funcionar el web 3, qué va a ser diferente el web 3 a lo que tenemos hoy en día. Todavía esa parte Seymour no la ha podido decifrar aún, pero sí me parece que está diseñándose para esto, está preparando para esto. Así que yo creo que esto nos va a llevar a una muy buena fase preparándonos para lo que se viene en el mes de diciembre o el mes de invierno, que podría ser diciembre, enero o febrero. Veremos a ver cuánto dura toda esa y cuidado si marzo también sí que estaríamos viendo el lanzamiento del blockchain. Si todo sigue como ellos anunciaron, claro está, esto podría llegar o no podría llegar. Así que podríamos prepararnos el blockchain. Será el primer paso para poder tener una estabilidad dentro de la plataforma y básicamente esa es la noticia. Por otro lado, Seymour también hoy tiró información sobre 1997, un avión de la NASA o un robot de la NASA llegó a Marte, al planeta rojo, como ellos llaman. Y básicamente Seymour pues tiró una conmemoración sobre esto. Obviamente a raíz de esto, a la gente de Seymour le encanta la especulación y por eso Seymour se ha cuidado mucho porque cualquier cosa que ellos tiran, comentan, conlleva una reacción en cadena de miles y miles de personas especulando. Básicamente ellos tiraron una información conmemorando esto del planeta Marte y este grupo de la NASA que llegó en 1997 a Marte y obviamente ya mucha gente estaba correlacionando Seymour, Marte, llegaron a la Luna, no están trabajando con la NASA, sino que está pasando ahí. Y pues realmente no Seymour explicó que eso no vale a ninguna correlación, sino que están celebrando esta situación. Por otro lado, hemos visto también a John Caroni en estos días bastante activo, ha sacado varias fotos en diferentes lugares que ha estado y con diferentes personalidades, pero para mí ninguna noticia así como que wow, súper impactante. Esto es lo próximo y por otra cosa también lo último que salió de Seymour y de noticias fue que dieron un update del blockchain, de las últimas cosas que están haciendo sobre el blockchain. Así que yo también opino que usted puede investigar un poquito más sobre el blockchain. Cada vez sale un montón de cosas de dónde están, dónde se encuentran. Yo meramente las considero publicidad. Exactamente hay que ser un poco más técnico para entender de qué me estás hablando y básicamente la información que te da. Estamos trabajando con las líneas, estamos trabajando con esta información, pero para el pueblo de a pie, la información de blockchain exactamente en qué están trabajando es básicamente no te dicen ninguna información. Para nosotros lo importante, dame tiempo, dame fecha, dime cómo está, en qué por ciento se encuentra de terminarlo. Toda la parte técnica de cómo han ido adelantando algunas cosas lo hace importante, pero a su vez se convierte en una promoción. Bien, las preguntas, básicamente he tenido varias preguntas en mis comentarios, entre ellas diciendo algunas personas no le encuentran su Seymour. Yo les recomiendo que verifiquen en qué estatus está, si son Seymour B1, si son Seymour B2. Número 2, si son Seymour B1, probablemente ya no están enlistadas, ya no están dándole seguimiento a esa moneda. Probablemente tú tienes que buscar el contrato en CoinMarketCap y activarle el contrato en tu cartera y de ahí te van a aparecer las monedas. Si no, vea la página que te explica varias veces o vea uno de mis videos que yo tengo por aquí que te explica paso por paso cómo hacer la migración de Seymour B1 a Seymour B2. Si por alguna razón cambiaste tu celular y tu celular no te aparecieron las monedas de Seymour, vuelves a tu cartera, abres tu cartera y buscas en los dos rayitas que vas a encontrar arriba. Vas a encontrar que dice Seymour B2, vas a escribir el contrato de Seymour B2 o vas a escribir la palabra Seymour y te van a aparecer las posibles opciones y las activas. Eso es una de las preguntas. Otra de las preguntas que me pareció muy interesante y me pareció genuina, más allá de a veces los comentarios de esto es el scan, esto no sirve y ya esto murió y te siguen robando el dinero. Ahora que sí, vamos, todo es cierto, pero también otras personas me cuentan genuinas. ¿Tú crees que Seymour va a tener éxito realmente? Yo pienso que mira, cuando entramos en Seymour, básicamente la expectativa era diferente y todos sabíamos o por lo menos yo sabía que estaba entrando en una compañía de súper alto riesgo, que estaba poniendo mi dinero en un lugar donde probablemente no lo iba a volver a ver y podría haber sido un scan. Que sí, básicamente, si lo miramos desde el punto de vista económico, podemos decir que han bajado 90 y pico de 99 por ciento, 98 por ciento de su valor más alto. Pero yo mirando todo en general, muchas de las monedas le ha pasado lo mismo y muchas de las que están en las top 100. No estoy hablando de monedas meme que sabíamos que todo meme. Claro, Seymour comienza con un meme de un meme se va, se trepa, se vale de control. Así que dicho todo esto en un transcurso de dos años, viendo que todavía están trabajando, haciendo algo. Creo que han mejorado la parte del no saber para dónde van a caminar hacia un lugar. Creo también que Seymour no es algo como que puede ser que nunca llegue a nada. O sea, eso es algo real y está latente por ahí. Yo soy de los que decidí. Bueno, pues continúo con mis inversiones en este momento, pero también puede pasar que sea un diamante perdido, un diamante que está ahí a punto de explotar en algún momento, porque tiene dos cosas que yo creo que a mí me mantienen dentro de Seymour y informando de Seymour. Creo que John Caroni, haya lo que haya hecho, lo que haya ganado, no se haya ganado. Yo también lo veo como el punto de vista de inversión. Si tú pones dinero adelante, tú también querías. Pues todos los que estuvieron en el principio aprovecharon. Y yo me veo como un turno cuando llegue mi número y digan Gerardo, este es tu número para salir de Seymour. Pues ahí yo voy a salir. Pero a su vez, el tipo que creó el proyecto, que fue el CEO del proyecto, lleva dos años trabajando con su proyecto, que ya pudo haber desaparecido, eliminado la página, bloqueado. Todo esto ya casi más de los 90% de las monedas que comenzaron en el año de Seymour les pasó esto. Ya no tienen página web, ya no existen, ya no hay CEO, ya no hay nadie detrás, no hay nada, cero. Pero Seymour dando pasos, pero va dando pasos poco a poco. Esto puede lograr que en algún momento comience a dar pasitos de caminar de la gráfica. Todavía no encontramos ni que la gráfica camina. La gráfica, si la ves desde aquí arriba, ha terminado casi en el piso. Pero vámonos a los datos. Los datos son hay un CEO todavía. Yo veo que hay caminando un proyecto y esto todavía me parece positivo. O yo lo veo como que wow, puede haber mucho potencial de desarrollar esta criptomoneda. Y hoy puede ser que nadie le guste, pero esto no quita que en el futuro sea una moneda que tenga un valor para algo. Que las transacciones de las tarjetas de crédito, si se logran dar, sea suficiente para tener un intercambio, como se ha pensado en las criptomonedas, que justamente el blockchain atraiga criptomonedas que quieran hacer negocios dentro de la plataforma y usen la moneda para hacer intercambio. Yo no dudo que podamos llegar a ver eso porque tiene una base. Y hoy estamos hablando de dos años de Seymour. Pero quién quita que ha pasado con algunas criptomonedas como tipo Bitcoin que le tomó ocho años en básicamente que la gente tuviera confianza. Al principio, los primeros años eran así. Así que eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo creo. Este es mi opinión. Tú haz tu propia investigación. Tú decides cuál es lo mejor para ti. Si esta información te gustó, suscríbete a mi canal y compárteselo a alguien que aunque tenga su Seymour perdido, le guste o no, siempre está pendiente a querer saber qué está pasando. Se despide tu amigo Gerardo.